Música 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 Con la boca no Yo voy a tomar Pero no quiero beber un poquito Quieren bailar cumbia un poco Ahorita ¡A ver si me acertan uno! ¡Eso, eso, eso! ¡Dale, dale! ¡A ver si me acertan uno, a ver! ¡Fuerza, fuerza! ¡Esa! ¡Esa, hombre, los tigres! ¡Esa, hombre, los tigres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Lucho! ¡Vamos! ¡Vamos Lucho! El Pasito, Cami... ¡Adiós! ¡Vamos Lucho! ¡Gracias! ¡Gracias!